En el universo existen numerosos objetos cósmicos diferentes, estrellas, planetas, satélites, cometas y asteroides. El objeto más cercano a nosotros es la Luna, que atrae numerosas investigaciones, teorías e incluso mitos. La Luna ocupa un lugar destacado en la lista de los mayores satélites del Sistema Solar y es el único satélite natural y permanente de la Tierra. Entre los otros planetas del Sistema Solar, como Marte, Júpiter, hay muchos satélites, y en esta lista destaca Saturno, que tiene 82 satélites, de los cuales 53 tienen nombres. Sin embargo, no nos detendremos aquí por mucho tiempo y continuaremos nuestro viaje. Aunque la Luna no es el satélite más grande en tamaño del Sistema Solar, con un radio promedio de 1.737 kilómetros, resulta ser el más grande en comparación con el planeta alrededor del cual orbita. La diferencia entre los satélites, como la Luna, y los planetas no solo radica en sus tamaños. En el Sistema Solar existen satélites realmente enormes, algunos de los cuales incluso superan en tamaño a los planetas. Ganímedes, una luna helada, es el más grande en el Sistema Solar y supera incluso a Mercurio y Plutón. Se supone que en Ganímedes puede existir un océano subterráneo de agua salada y la cantidad de agua allí puede ser mayor que en la Tierra. El diámetro de la Luna es un poco más de un cuarto del diámetro de la Tierra y su masa es 80 veces menor que la de nuestro planeta. Para visualizarlo, si imaginamos la Tierra como un globo inflable, cabrían alrededor de 50 lunas en él. Consideremos el tamaño de la Luna desde otro punto de vista, como se relaciona con el tamaño de los Estados Unidos. El ancho de los Estados Unidos, de costa a costa, es de 4.500 kilómetros, lo que significa que el diámetro de la Luna es ligeramente más pequeño. Pero imaginemos, si nuestra Luna fuera el doble de grande. En ese caso, podríamos presenciar muchos más eclipses solares de los que ocurren actualmente, que van desde 2 hasta 5 veces al año. 5 veces es extremadamente raro. La última vez que hubo 5 eclipses solares en un año fue en el lejano 1935, y tendremos que esperar hasta el año 2206 para presenciar un evento similar nuevamente. Al comparar la Tierra, el Sol y la Luna, se puede notar que la Luna y el Sol son aproximadamente del mismo tamaño, pero el Sol alrededor del cual orbitamos, es inmenso. Imaginemos el Sol como un globo inflable. ¿Cuántos satélites como la Luna se necesitarían para llenarlo? Las respuestas, alrededor de 64.300.000, o aproximadamente 1.300.000 planetas Tierra. Nuestros tamaños son verdaderamente sorprendentes. Hablando de tamaños, nos lleva al Sol. Su diámetro, es de 1.400.000 kilómetros, y su masa, es 330.000 veces mayor que la de la Tierra. Pero, ¿qué es una estrella? Es una esfera de materia brillante, ardiente y caliente, sostenida en su lugar por la gravedad, y radia calor y luz, debido a su increíble calor. Las estrellas más pequeñas, se llaman enanas rojas, y son las más abundantes en nuestra galaxia. Algunas de ellas, son tan tenues que no son visibles desde la Tierra, como nuestro vecino más cercano, próxima Centauri. Nuestro Sol, se considera una estrella promedio, en términos de su masa, brillo, y duración de vida. También existen estrellas gigantes, aunque son menos comunes, y más fáciles de notar. Se puede afirmar con seguridad, que cada estrella que vemos después de la puesta del Sol, supera ampliamente en tamaño a este. Pero volvamos a la Luna, nuestro único satélite natural. Sin embargo, ¿es esta afirmación verdadera? En 1997, un grupo de científicos, descubrió un asteroide, con aproximadamente 5 kilómetros de ancho, que parecía estar atrapado en el campo gravitatorio de la Tierra. Se parecía a un satélite de nuestro planeta, y fue llamado Fruitne. Tarda alrededor de 770 años, en completar una órbita alrededor de la Tierra, y se presume que seguirá siendo un satélite de nuestro planeta. Por lo menos 5 mil años, la Luna también se está alejando gradualmente de nosotros cada año. Básicamente está, robando, energía rotacional de la Tierra, y utilizando esa energía para alejarse de nosotros, a aproximadamente 4 centímetros por año. Si los datos que tenemos hoy son correctos, en el pasado, la Luna, estaba aproximadamente a una distancia de 22 mil 500 kilómetros de nosotros, y ahora, esa distancia, es de 385 mil kilómetros. ¿Qué sucederá cuando la Luna desaparezca por completo, y dejemos de verla todas las noches? Los océanos de nuestro planeta, ya no experimentarán mareas. Las noches, se volverán más oscuras. También habrá cambios en las estaciones, y la duración de los días será diferente. Según los cálculos astronómicos más recientes, esto llevará alrededor de 50 mil millones de años, o algo así. Entonces, no hay necesidad de apresurarse a comprar linternas, a menos que quieras estar preparado para todo. Y otro dato interesante, cada mil millones de años, nuestro Sol, se vuelve aproximadamente un 10% más brillante. Por lo tanto, es probable que mucho antes de quedarnos sin nuestro satélite natural, el Sol ya habrá absorbido la Tierra y la Luna. ¿Suena aterrador? ¿No es así? ¿Y por qué nuestra Luna no se considera un planeta? Después de todo, es más grande que algunos otros objetos en el Sistema Solar que técnicamente son considerados planetas. La diferencia principal, radica en que un planeta, debe cumplir tres funciones principales. Orbitar alrededor de una estrella, ser lo suficientemente masivo como para adquirir una forma redondeada, y tener la capacidad de despejar otros objetos en su órbita. Nuestra Luna no orbita alrededor del Sol, pero tampoco orbita alrededor de la Tierra. Ambos objetos, orbitan alrededor de un centro de masa común llamado varicentro, que se encuentra aproximadamente a 1.500 kilómetros, debajo de la superficie de la Tierra, y a unos 5.000 kilómetros del centro de nuestro planeta. La Luna, debería estar aproximadamente un tercio más cerca, o un tercio más lejos, para que este varicentro, no dependa de la superficie de la Tierra. Pero la Luna tiene otras características únicas que la hacen completamente singular, en el Sistema Solar. Tiene una corteza, manto, núcleo, y una geología bastante activa. Al igual que la Tierra, experimenta temblores lunares. Sigamos nuestro viaje espacial juntos. El espacio del que estamos hablando, está lleno de un silencio absoluto, debido a la falta de atmósfera que permita la propagación del sonido. Si estás interesado en explorar el espacio, es mejor mantenerse alejado de Venus, ya que es el planeta más caliente del Sistema Solar, con una temperatura superficial promedio de 450 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!